La actual temporada de lluvias parece que ha dado fin a dos años de estiaje en Guanajuato capital y a una crisis hídrica que no se veía desde 1982, pues los tres embalses que abastecen de agua la ciudad se han llenado. De acuerdo con el reporte de la CIMAPAC, los niveles de agua de la presa de la Soledad, Esperanza y Mata están ya por arriba del 80%, mientras que la Soledad y Esperanza incluso al 100% rebasando el nivel de su capacidad. El secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital, Samuel Lugalde García, señaló que hubo alrededor de cuatro puestas a disposición de vehículos de taxis ejecutivos la pasada semana por verse involucrados en presuntos delitos. Durante junio aumentó la incidencia de nueve delitos, entre los que destacan las denuncias por extorsión, que se dispararon hasta en un 233%, ello en comparación al sexto mes del 2023. De acuerdo a la información del Observatorio Ciudadano, que se basa en las cifras publicadas por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.